Música ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo el tutorial del intro con tablatura de la canción ¿Cómo te recuerdo de los temerarios? Ok, lo vamos a dividir en dos partes, vamos en tiempo despacio Ponemos el acorde a mi mayor y vamos a comenzar en la segunda cuerda Ok, vamos a dar un golpe aquí Tercera y cuarta Ok, se escucha así Después de esto vamos a poner el dedo pinky Vamos a poner en el segundo traste, segunda cuerda Y vamos a hacer lo mismo Ok, vamos hasta ahí Ahí va Última vez, traten de seguirme Ahí va Después de esto damos otro golpe aquí en la segunda y en la tercera sin mover el pinky Ok, nada más así Ok, vamos a pegar todo en tiempo despacio Ahí va Última vez Ok, después de esto vamos a hacer esta posición de aquí Viene siendo el dedo pinky en el cuarto traste, segunda cuerda El dedo de en medio, segundo traste, cuarta cuerda Y el dedo índice, primer traste, tercer cuerda Y vamos a tocar la segunda, tercera y cuarta cuerda Se escucha así Otra vez Ok, vamos a pegar todo en tiempo despacio lo que llevamos Ahí va Última vez hasta ahí, traten de seguirme Ahí va Después de esto El dedo anular lo vamos a poner en el segundo traste Segunda cuerda Igual, vamos a tocar dos, tres y cuatro Vamos hasta ahí, traten de seguirme Ahí va Después de esto sin mover la mano Dos, tres otra vez Y ahí termina la primer parte Vamos a darle Ahí va Después de esto, dos rasgueos en el tono de la Uno en mi Dos en si Y uno en mi Vamos a darle hasta ahí Traten de seguirme Ahí va La, la, mi Si, si, mi Ok, ya después de que caemos al tono de mi Con el dedo pinky vamos a tocar en el segundo traste Y después lo soltamos Se escucha así Otra vez Ok, para que miren mejor lo que estoy haciendo Otra vez Entonces se escucha así Mi Después tocamos Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda Entonces esta es la segunda parte Se escucha así Otra vez Última vez Traten de seguirme Y básicamente esto que acabamos de tocar se repite un total de tres veces Vamos a tocar el intro una vez Ahí va La, la, mi Si, si, mi Ok mi gente Entonces como les dije El intro se repite un total de tres veces Entonces ya para terminar el video Vamos a darle a todo el intro en tiempo despacio Traten de seguirme Ahí va La, la, mi Si, si, mi Pinky Se repite La, la, mi Si, si, mi Pinky Se repite La, la, mi Si, si, mi Y aquí comenzamos ya con ritmo Pausa Y para esto hay que mirar el tutorial de los acordes que les voy a dejar aquí en la esquina de la pantalla Una vez más mi gente muchas gracias por mirar mi video Si les gustó denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos